¡Folsita! Bueno, estos mexicanos, como están en moda mexicana, tienen que jalar el higuito. Oye, ¿quién hizo ese higuito? ¡Bueno, todos! ¡Uno! ¡No! ¡Oye, Iba! ¡No! ¿Un representante para el Sebastián? ¡No! ¡Oye, es un supertrampo! ¡Un representante! ¡Un representante para el Sebastián que va a conseguir un higuito! ¡Aguaboso! Oye, este es lo más agradable. ¡Aguabas! ¡Uno! ¡Uno! ¡No! 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 ¡Gracias!